¡Bienvenidos a Dark Souls 3! ¡Kanmeli! ¡Yuhuu! ¡Bienvenidos a Dark Souls 3! ¡Esto se va a poner feo! ¿Podrá Meli con Dark Souls 3? ¿Podrá Meli con Dark Souls 3? Es un poco más... Este juego es un poco más rápido que el anterior. Requiere un poco más de reflejo, creo yo. ¡Oh! Meli es dirección lenta. ¡Ya veremos qué sale de este! Bueno, bueno. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos, babies! ¡Brillo! ¡Máximo! ¡Ahí! ¡Déjelo en 5! ¡Es una serpiente, ¿no? ¿Lo otro? No, es como un dragón. Se llama Lothric. Así está el mundo, después de miles de millones y uno años. Ay, ¿qué son esas cosas? Cuando viajan hacia el norte. ¡Tú muy viejitas! Los peregrinos descubren la verdad sobre las viejas historias. El fuego se desvanece y los lords van sin tronos. ¿Por qué están yendo para allá a esa gente? No sé. ¿A dónde vamos? ¿Están peregrinando a...? Cuando el link de fuego se desvanece, la bell se desvanece. Descubriando a los viejos lords de Cinder de sus graves. Los viejos, ¿ellos qué son? ¿Los que hicieron Puff? Aldrich, Saint of the Deep. Hubo muchos que hicieron Puff en el canal. Sí. ¿Usted fue uno de ellos? Claro. Claro. Estos son algunos de los grandes señores que todavía viven. Los grandes señores que todavía viven. Persisten. Y que entregaron su... Hicieron su sacrificio al fuego. Se prendieron fuego ahí al final. Claro. Porque en Dark Souls 1, e incluso en el Dark Souls 2, con un sacrificio alcanzaban. ¿Para qué? ¿Para que siga la llama? Para... Mira, Yor y el Gigante. Yor, el Gigante. ¡Qué luchajo! ¿Qué luchajo? Esto es muchos años después de OK MacKay. No alcanza con muchos. Muchísimos,ísimos,ísimos años después. El Atlántico. Y los nativos se alzarán. oh nameless accursed undead unfit even to be cinder and so it is that ash seekers embers crea el personaje o sea esto desde donde nos quedamos con ok mckay pasaron muchos 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 años si y es como que no toma que él fue el amo de la oscuridad si él gobernó en la historia alguna vez si pero hubo otros que siguieron prendiendo la llama y otros que también rechazaron rechazaron que prender la llama claro porque es como un ciclo cuando uno acá más o menos ya te digo yo no soy ningún súper conocedor del lore de la historia pero más o menos lo que yo tengo entendido es que ya pasaron muchísimos años y hubo mucha gente que reavivó la llama y otra vez empezó a apagar para porque esto son ciclos viste como el día y la noche hoy tocó día y hoy tocó noche si, si, si y bueno y este sería el tataratarataratarataranito de ok mckay claro podríamos decir que este es ok mckay okcito okcito hombre como se va a llamar ok mckay sexo, hombre edad, joven hombre edad, joven joven, maduro o envejecido Y ya estaría envejecido No, esto es lo que hay en Mackey ¿Vos decís? Me la vamos a poner eternamente joven Clase caballero Ah, mirá que te dice, caballero Un caballero oscuro, de poco renombre Que se desplomó mientras viajaba Recio, con una gran vitalidad Y una armadura robusta Mercenario Mercenario, veterano del campo de batalla Su elevada destreza Le permite blandir con maestría Dos imitarras Guerrero, fuerza 16, este me gusta ¿Quiere que lo lea o lo pasamos nomás? Nah, vamos a verla físicamente ¿Cuál es el mejor? Fuerza 2, heraldo Este es de lanzas Ladrón, usted me dijo que el ladrón no está bueno que lo elija También tiene un asesino Un cuchillo nada más Hechicero, piromántico Ciego, leino clérigo Marginado ¿Por qué? ¿Quién elegiría a alguien desnudo? Ni siquiera ropa tiene, pobre Me gusta Mercenario No Guerrero, fuerza 16 Y tiene un hacha, mirá Como el antiguo Keima Kay Creo que vamos a elegir al guerrero con calzas Mirá esas calzas Hay que ir unas así ¿Y las botas? Uy, las botas Guerrero Regalo de entierro ¿Por qué regalo de entierro? Regalo de entierro ¿Se van por hecho que voy a morir? Creo que ahora en un principio Lo que más podría servirte sería la bomba incendiaria negra ¿Por qué? Va a haber unos bichos con los que te va a venir bien Entonces, bomba incendiaria negra Sí ¿Qué es esto? Caras predeterminadas A ver, las caritas predeterminadas ¡Uy, no estará! ¿Estará nuestro amigo Keima Kay? ¿Lo habrán traído de vuelta? ¿Por qué? ¿Está muy amarillo? ¿Está mal del hígado? Era el... ¡Ay, Dios! Te deja ciego este blancuro, Dios El... ¿Cómo se llama? Noble de Astora Aluno de Escuela de Dragones ¿Cómo era? ¿Castarino Jovial? Creo que se llamaba Creo que sí Anotomicio de Karim No tiene ojitos Tiene ojitos muy chiquititos Parece que estuviera siempre enojado Es raro, porque aparte los tiene hundidos ¡Uy, tetillas! A ver Esta la tiene más rosita Esta la tiene muy rosita Esta la tiene negra, tetilla Vamos a elegirlo por tetilla ¡Ay, este hombre está muy naranja! Sí, la verdad, ¿no? Alguien se bronció mal Viajero serpentino ¡Uy, ya hay serpientes! Este hombre no tiene ojos, Mati Está raro ese hombre Sí ¡Ay, este hombre está muy flaquito! ¿Totilla? ¡Mirá, tetilla es negra! ¡Es gris, en realidad! ¡Ay, Dios! Este brilla demasiado ¡Irisiliano! Bueno, no vamos a encontrar acá Ok, Mackey Eso seguro Vamos a tener que construirlo Me gusta el irisiliano Pero no me gusta el color de su piel ¿Y le cambiamos el color de piel? Bueno Constitución Muy corpulento Era muy corpulento el nuestro Sí Yo no estaba en tangas Ahora tienen calzones largos Me pusieron más moralistas ¿Eperiencia de la ropa? Ahí tenés Todos los detalles ¡Ay, vos! Tienen vos Oh Vos joven Ah, no, pero no escucho la voz No, no la escuchás Vos madura Vos envejecida ¿Físico? Vello Musculatura Musculoso ¡Ey! Pero este no es mi chico Vello corporal Mucho Abundante Es que sí Estamos en un lugar Donde no creo que haya lugares Para depilarnos Detalle de la constitución Cabeza Normal Pecho Supongo que le pongo todo grande Y ya está, ¿no? Sí Abrazos grandes Como los tenía el abuelo Y piernas Grandes también Piernas grandes Y sí, mira las piernas flaquitas Que va a tener Qué gracioso se vería Tono de piel Igual se parece a Kei McKay Así todo bronceadito Con las ojeras Pero Kei McKay Tenía más Más cachetes Sí Ay amigo Ponete feliz Te voy a hacer cosquillas De tía negra ¿Qué? Grande Tenía unos labios bien grandes Nuestro Kei McKay Como pato, mira ¡Ay Dios santo! Bésame muñeca Bésame Pero ya le digo eso Porque está muy flaca la cara Está chueco Lo veo Prominencia ¿Le parece guapitón? Sí, ahora acá está guapitón ¿Qué es el puente? El puente de la nariz Debe ser esto Las fosas bien grandes ¡Ahí vienen los fosas! ¡Los fosas los atacan! A ver tus fosas A ver ¡Pinucho, amigo! ¿Qué pasó? Anchura de fosas Tamaño de fosas Le pusiste Eso, que entre el aire Bien No puedes quedarte sin aire Cuando corres Los labios Parecen con silicona No sé qué pasó Con tus labios Tiene la boca encima Hasta atrás Sí, no sé qué pasó Vamos a corregirle eso No se preocupen Unos labios así bien rojitos No te quedarían mal Mira, ahí están más rojitos ¿Le gusta? Sí, sí ¿Qué le estamos haciendo a este pobre hombre? Parece una salchicha Tatuaje Color salchicha Pero largo Y lacio No tenemos franchita, amigo Este es más realista Ese sí Se entiende Mejor No, ese es buenísimo Supongo que también podrás hacer mujeres Y por eso las trenzas Y las colitas Qué gran OK McKay con colitas ¿Un OK McKay con colitas? No, lo veo, eh Lo veo ganador Me tienta No crea que no me tienta Dejarle colitas No, hágalo como usted quiera Pero el peinado de OK McKay Era el que ya sabemos ¿Así era OK McKay, decís vos? Sí La verdad es que no me acuerdo ¿No se acuerda de OK McKay? Para mí OK McKay En los últimos 20 capítulos Fue Hubble Así que Esa Igual con barba La verdad que Me gusta más sin barba ¿Está bien? Es que no se le ven los labios Y no estuvimos Media hora Haciéndole los labios Para que se los tape Sí, creo que incluso Vamos a hacer un poquito más Más brillantes Esa Para que se vea así como Como recién Muy besable, viste Para todas las babies Creo que es El galán De todas las babies Mira lo que es Mira todos los babies Sí Mira esos ojos Mira la tetilla Con la tetilla mata, eh Si no te enamoraron Con esos ojos Ni esos labios La tetilla Uy la espalda Uy los chones Y la tetilla La izquierda y la derecha Ajá Pedro y Mario Pedro y Mario Guardar como favorito Y ahora Ya tenemos a nuestros chicos ¿Qué hacemos? Póngale guardar como favorito Oh Ahí está Ha quedado guardado La configuración de OK McKay Como favorito Para futuras Para futuras ¿Para futuras qué? Futuras generaciones ¿No? Hay que subirlo a internet Para que la gente pueda jugar con OK McKay Claro, mira Todos quieren jugar con OK McKay OK McKay hizo furor en internet Tanto fue que acá estoy en Dark Souls 3 otra vez Para todas las babies golosas Y golosos Que lo pidieron Más sexy que nunca Mirá esas pestañitas Qué raro el cuello ¿No? Grueso Pero míralo de costa Tiene bocio Me hace acordar a A la película Sí, a la película Vivero Sí Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora cómo le ponemos ropa? Le voy a ir sin ropa por la vida Tanta cosa para semejante casco Dios mío Y abajo Completar creación ¿Y pego la ropa? Y es esa ¿No puedo cambiar de ropa? No, empezás con esa armadura No me gusta el casco Está bien feo Y te lo quitás Y andás sin casco Sí Estamos listos Oh Estamos ¿Están listos, chicos? ¿Están listos, chicos? Sí, capitán Estamos listos Sí, capitán Estamos listos No los escucho Oh Cuántas tumbas Sí Todas juntitas, ¿viste? Ajá Para ahorrar espacio Y nosotros Salimos de una de ellas No, ahí están Pobres somos Vivimos en la tumba Pobres, pobres Qué pobres somos Pobres, pobres Qué pobres somos Cementerio de la ceniza Qué cuerpito que tiene Eso aquí Mueve las pompas 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 Pompas Hay una canción ¿Ah, sí? Sí Mueve las pompas Mueve las pompas Pompompompompas No me acuerdes Me quedé con su canción A ver, estamos aquí En el cementerio En nuestra casita Estamos aquí Tenemos tres barras ¿Por qué tenemos tres barras? Oh Tenemos vida Sí Maná Y estamina Pero nosotros No somos maná No Ah, mirá Con la I Con la sola arma Mirá, ya aprendí A ver, es igual Tiki Tiki Mira, es igual Pero, ¿sabe qué? Ahora podés encadenar golpes Con el golpe cómodo Yo creo que deberías sacarte el escudo Porque si no lo vas a usar No, no lo voy a usar ¿Cómo me lo saco? Acá Exactamente Con la X Te sacas el escudo allá Ay, mira Qué grande que soy Estoy como quemadito Pero sus labios brillan A ver, vamos a ponernos cerca de un árbol Así nos ven Bien Ay, ponte Asá Mirá lo que es Mirá los ojitos Mirá los ojitos de sapo Que te manejas Qué pillo Qué aventuras Tener acá Ok, Mackey Qué aventuras Agarle su cosita Pica, pica Con las dos manos Ah, es cierto Y Acá tiene Antes no podías encadenar golpes ¿Te acordás? Pegabas uno y Daba como unos pasitos Porque Le pesaba mucho el hacha Y acá tiene un truquito Aprete Mire a la cámara Mire a la cámara A la bebis Enfóquelo Y aprete Uno de estos gatillos de acá El grande creo El de este lado ¿Y eso qué es? Y ahora pegás más fuerte ¿Y por qué lo haces? Ah, le saca magia Es una habilidad Es una habilidad que tiene El hacha ¿Esta hacha? Sí Esta hacha Vos pegás el gritito Y durante un ratito Que no es mucho Vas a pegar más Bueno, allá hay gente Que quiere saludarte también ¿Dónde? ¿Misas miradoras? Sí Ahí viene ahora ¿Ese que está ahí? Ese que está ahí Mira, no puedo ¡Ay, es ok! ¡Ok! ¡Bésame! ¡Ok, ok! ¡Bésame! Ahí te besé Yo me acuerdo de algo ¿De qué se acuerda? Hace muchos años Usted me lo mostró Sí Y creo que por acá Al principio Había un lugar Que si iba Te mataban todos ¿No es este lugar? Eh, no Entonces no me acuerdo nada ¡Hola! ¡Hola! La magia se me ¿Acumula sola? Eh, con la hoguera Cuando descansas en la hoguera Se te llena de nuevo Ya no tengo magia ¿Por qué no me dijo? Alma de cadáver robada Y creo que por acá No hay nada más Mirá Y puedo correr Y se va a semina también Pero corro mucho más rápido Cuidado que ahí hay otro, ¿eh? ¿Está bien? Bien Oye, ¿y eso? Roba cadáver El frasco de Estatus De ceniza Es tú ¡Lechi! Tenemos Lechi que cura vida Y Lechi que cura maná No quiero maná Quiero leche nomás Dale Uy Pobrechito Quiero llorar No llores No llores por esa malvada No lo merece No te merece Nombre de tus calancas Ahí hay otro Uy, ahí hay otro Uy, cuidado que hay un arquero Con ahí Uy Muy bien Uy ¿Dónde está el arqueo? No lo veo Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué está? Hacer Arquitos Uy, te dejo algo A ver ¿Qué me dejaste? Arco No Campana sagrada de clérigo Ay, qué bueno No puedo creer la suerte que tenés Tengo una campana No puedo creer la suerte que tenés ¿Por? Es que es un muy buen objeto para encontrártelo ahora Vamos a equiparlo Vamos a equiparlo Ponelo Tiki No Acá es en el primero nomás Y abajo En lo que sería la mano del escudo No, 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 no Ah, abajo, acá Sí Ah, no lo podés usar A ver, ¿qué te dice? ¿Qué necesitas? Ah, necesitas catorce De fe A ver si te lo pones ¿Y cuánto fe tengo? Este objeto no puede usarse de forma efectiva con estos atributos A ver Igual, lo tenés en la mano A ver Sí, lo Pónelo, ponelo ¿Con la A? ¿Así? Sí ¿Y ahora? B, 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 B ¿Y ahora? Machucar los botones de la izquierda No, no, no Los gatichos de la izquierda ¿Dónde está la cena? No, no funciona No, necesitas catorce de fe ¿Qué es esto? ¿Esto para qué sirve? No sé qué es esto Pues esto me suena a... Me suena a que no Va a tener que sacárselo al final Porque... ¡Sena! Con catorce de... De... ¿Me lo saco? Sí, sácatelo Necesitabas catorce de fe Y no sé cuánto tendrás Eh... Toco, 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 toco Agarre con las dos manos otra vez Eso Uy, ¿por acá? Sí ¿Por acá es el camino? Sí Porque había otro camino por allá Ah, como usted quiera Pero este camino está lindo Mira, hay mucha luz ¿Cómo que ya no hay luz? La gente ya no sabe de qué preocuparse Uy, la típica hoguera Hoguera encendida La fogata está lista ¿Podremos subir el nivel? Descansar No, nada Eh, también, a ver, pone... Tu inventario y quítate las bombas Que las tenés equipadas y... No, en el primero nomás Bombas, bombas, bombas Ahí estás X Vale, vale Listo Mirá por acá Ahí hay un hombre Sí, están estos hombres locos Bien Yo por golpe las mato ¿Es normal? Sí, sí ¿O es porque soy OK, Mackay? Es porque tenés un hacha a dos manos Ah ¿Tú eres un hombre? Sí No, soy una calaca ¡No! ¡Me hizo pelota! ¿Viste lo que me hizo? Te pegó dos veces ¿Cuántas leches tengo? Tres ¡Uy! Pero me pegó Sipo rápido ¿Vio? Hay un caminito por ahí ¡Para el caminito! ¡Caramba! Estoy contando No me pegues Toma si una leche Cuando Mackay canta Nadie le pega ¿Cómo me la tomo? ¿Con X? Sí ¡Ah, mirá! ¡Leche! 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 ¡Con tres! Más sabrosa Más calcio Caminito Hay enemigos Cuidado, eh Hay enemigos El de atrás es un arquero Hay enemigos locos Me van a matar Si no lo marco ¿Qué pasa? ¿En este caso no puedo evadir? Muere Muere ¿Por qué? Fleche ¿Me dejó algo de esta cosa? Sí ¿Qué me dejaste? Bombes en diaria Yo tengo muchas Tengo una flecha en la En la frente Tengo una flecha en la frente Creo que esto va a dañar mi percepción Parece que tuvieras una antena Ahora capto Canales de cable gratis Qué cosa Mira Me muevo mucho más Señores, premisa Por favor Hay un hombre ahí, mira Mira, allá hay un coso Pero tenés que saltar Para llegar hasta ahí ¿Cómo salta? Desde arriba Ah, ya lo perdí Exactamente Igual podés volver Acá, fíjate Hay uno ahí abajo Así que caes y golpeas No, abajo, abajo Ahí Si querés marcarlo Muy bien Hola, buen señor ¿Hay uno solo? Sí Muy mal Uy, te dejo algo Uy, otra campana ¿Pensar? ¿Pensar? Sí Encontré dos No es suerte Yo maté un montón Y no me la daban Te dieron dos A mí me dieron dos Y la vas a terminar Vendiendo encima No sé A las dos ¿Quiere acá? Ese señor que ve ahí Es el jefe ¿Cuál? ¿Quiere ir ya con el jefe? ¿O quiere ir a explorar un poquito más? Yo me acuerdo de ese jefe ¿O quiere explorar un poquito más? Quiero subir de nivel No, no podés subir de nivel Creo todavía Pero ya no podés explorar más Tendrías que subir por acá Para explorar más Sí, creo que por allá Había A ver, yo te cuento Acá ¿Podrías intentar agarrar esa cosa que está allá? ¿Y qué hay ahí? Es un fragmento de titanita O sea, te sirve para mejorar tu dacha ¿Qué más? ¿Por allá a la derecha De donde venías vos antes? Hay un lugar Donde hay un bicho muy fuerte Pero que podés ir Robarle un objeto Que no me acuerdo ¿Qué objeto era? Corre, corre, corre Como un loco ¡Y salto! Pues nada Igualmente yo creo que sí ¿Todo está calculado? Sí Lo tiene calculado el milímetro Porque un milímetro más Y sí va el cuerno Yo te diría que vayas mirando hacia abajo ¡Wiii! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fragmento de titanita! Ya mejoraremos nuestra chita ¿Vamos a ir por el bicho grande? Yo te diría Fíjate Recordad Andate de vuelta Y recordad el camino hacia la hoguera Porque es súper corto Hacia la hoguera Sí, sí Porque es súper cortito ¿Por qué te digo esto? Para que Vayas Te cures Tengas tres leches otra vez Y te vas corriendo Hasta donde está el jefe ¿Viste? Es súper cortito Así que Mandate una ¿Vamos a ir al jefe? Sí, sí, sí ¿Te llega a dar otra campana? ¿Te llega a dar otra campana? Tengo tres campanas ¡Ay! ¡Toma! Ese también se enojó ¿Cómo que tres campanas? Tres campanas Porque soy yo queima que Vengo con... Vengo con... ¿Cómo se llama? No importa Mucha suerte viene Creo que vamos a tener que volver Ver y tomar leches Bien Acá acordate que hay uno Baja golpeando Corre con el arquero Zigzagueando Zigzagueando nomás? Sí, sí Si querés matarlo Perdón Bueno No me va a seguir Seguí, seguí, seguí ¿Por qué te parás a mirarlo? Porque... No sé Ahí está Ahí ya estás a salvo Si va a venir Va a venir de allá ¿Seguro no va a bajar? No sé Fíjate Mirálo No, se quedó allá Tirando flechitas Bueno Bueno Este hombre Te cuento Truco sucio Truco sucio Bueno La típica Truco sucio Allá hay una puerta Que no se puede abrir Hasta no matar a este hombre Muchas tumbas Cuente, cuente, cuente Bueno El truco sucio Es complicado Encontrarle un truco sucio Yo la verdad Que lo primero Que intentaría Sería Vos ahora Le vas a sacar la espada Cuando le sacás la espada Una espada Que tiene clavada En el pecho Cuando vos le sacás Esa espada El bicho Se va a levantar Se va a parar Muy Muy firme Y después te va a empezar A atacar Vos en todo ese tiempo En todo ese En ese tiempo Puedes aprovechar Para pegar un grito Para hacerle más daño Y empezar a pegarle Y empezar a pegarle Y marcarlo Tenerlo marcado Y Y bueno Mínimo De entrada Le vamos a sacar bastante Y después Tratar de De girarle ¿Tienes un grito ahora? Sí Grita Y empezar a pegar No Una Una Ahí está Marcalo Ahí está Ahora es hora de curarse Bien Cómo grita Sí ¿Viste? Cubre ese Ay Ay Qué lástima Esa No Me va a matar Te va a matar Ay no ¡Senís vivo! ¡Curaste! ¡Curaste! ¡Es un buen momento Para curarte! ¡Ay! ¡Mirá lo que le sacaste! ¡Es muerto! ¿Mirá? Sí ¡Pero morí! Bueno Pero estuvo bastante bien Me tira mucho Para afuera Lástima que no te llegaste A curar Era un buen momento Ahí para curarse Corre 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 Escape Escape Eso Muy bien Muy bien Saltitos para afuera Para afuera Sobre No para No para cerca de él Sino para afuera Basta Pero para afuera Eso Esperando a que él haga eso Y en ese momento Le podés pegar Y después Seguir corriendo Vamos a Hacer ese truco No puedo nunca pegar a él Yo me quiero Tiene boobies ¿Es mujer? No No sé Se llama Yudex Gundir ¿A qué te suena? A mujer ¿Será Yudex Gundir Mujer? Sí En el universo Mema Yudex Gundir Es mujer Y ahora sí puede Curecer La mitad de la vida Le cerraste Cúrate 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 Me estoy curando Me estoy curando Me estoy curando Me estoy curando Y no Me pegás Me pegás Me pegás Me pegás Bastante bien Mira ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Tres golpes? ¿Cuatro? Ahí se va a combatir Pégale 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 Falta muy poquito Falta muy poquito Falta muy poquito Y es que Ay Mirá lo que le quedaba Pégale Pégale ¿Ves que cuando tiene poca vida Tiene que curarse? ¿Tenía poca vida? Sí No tenías nada de vida Te puso Tres golpes seguidos No Pero qué cerca Que estuviste en esa Dios mío Yo pensé que ya lo matabas Pensé que ya lo habías matado No sé si marcarlo o no ¿Está marcado? Curecer Yo me curé Curecer Mira, 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 mira Mira, 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 mira Y te viste Te viste con la copa en la mano Con la botellita en la mano Pero te pegó antes Falta de oración Creo que vamos a dejarlo por acá Lo dejamos hasta acá En esta vuelta Sí, porque creo que ya está cansado Bien No, me agarró Usted es el que me agarraban Usted no lo dijo Escúbrese 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 Salte, salte Me tiró Qué malvado Ay, Dios Queda ahí a tres golpes En el otro le quedaba Un golpe o dos golpes Le quedaba Pero exploté Pero explotó el desgraciado Explotó y te hizo explotar Ah, mátame Pégale, pégale Pégale, pégale No, mata Mátenme con ganas Dame duro Dame duro Pégale, pégale 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 Se cae moviendo Sus bracitos Decidiendo No, no se va a agarrar Adiós El saludo Del nuevo K-Mackay El saludo Del nuevo K-Mackay Viva Volví Estoy aquí de nuevo Viva Viva, viva, viva Viva K-Mackay Viva Cheo Adiós